Doctor, tengo una cara que me duele, ¿me puedo ayudar? Claro, bienvenida aquí a nuestro nuevo consultorio odontológico y en el Hospital Bicentenario. Mi salud bucal está en buenas manos. Y es que ya se inauguró el nuevo consultorio odontológico aquí en el Hospital Bicentenario. El mismo que cuenta con un odontólogo y un auxiliar, los cuales tienen previsto atender a 30.000 personas al año. Este consultorio atenderá pacientes desde los 4 años y atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Aquí te podrás realizar muchos procedimientos como profilaxis, fluorizaciones, calces y extracciones dentales. Para obtener un turno, solo debes acudir con tu cédula y nada más. ¡Corte! ¡Quedó súper bien! ¡Muchas gracias, doctor! ¡Liviente! ¡Venga, de una buena vez!